Nada, un poco siguiendo la línea de todas las últimas semanas, tratando de preparar bien el partido, en el día a día, pues como llevamos haciendo toda la temporada, con intensidad de siempre y bueno, y con ganas de que llegue el partido del sábado, porque bueno, a los futbolistas lo que nos gusta es competir. Sí, sabemos la situación de, bueno, en realidad de todos los equipos que nos quedan desde la semana pasada al final de temporada, todos jugándose cosas muy importantes y eso pues hace que tome el partido todavía con más respeto. Bien, bien, la verdad es que bien, llevo con mucha continuidad estos últimos meses y la verdad es que me encuentro muy bien, sobre todo físicamente pues me encuentro muy bien, sin ninguna molestia y pues pues bueno, creo que cada día creciendo más y la verdad es que estoy contento con estos últimos meses. Sí, era un poco eso, estos últimos años pues seguramente debido a las lesiones pues no pude tener continuidad de grandes rachas de partidos, ahora la estoy teniendo y la verdad es que estoy muy contento. Yo creo que el objetivo es competir cada partido a lo máximo que podamos, creo que al final es bueno para todos, que el fin de semana demos la cara, que hagamos un buen partido, es bueno para todos, para los que acaban el contrato, para los que no, para los que juegan y para los que juegan menos. Y creo que eso tiene que ser de aquí al final lo que tenemos que hacer, darle siempre la mejor cara porque creo que el recuerdo del final de temporada pues siempre debe positivo que sea bueno y espero que así sea. Sí, estoy un poco de acuerdo, es un poco más complicado pero creo que debemos ser profesionales en ese sentido y realmente si lo piensas sí que son realmente, incluso individualmente para cada uno son partidos muy importantes de cara a la temporada siguiente o a las que vienen y bueno pues creo que hay que darle mucha importancia por lo que te digo, creo que es positivo para todos acabar de una buena manera. Sí, por supuesto, por todos, por el club también es importante quedarlo lo más arriba posible y vamos a intentarlo, creo que eso, que acabemos la temporada de buena manera creo que va a ser positivo para todos. Bueno, creo, creo que no, espero que no, la semana pasada jugamos con el Sporting, he estado jugando la vida y no creo que hubiese grandes diferencias en ese sentido, pues por los partidos los ganarás, perderás, pero creo que en ese sentido debemos estar, debemos de igualar a los rivales en lo que tú dices y creo que así va a ser. Bueno, es un poco complicado pero creo que en los momentos claves de la temporada pues no dimos ese paso adelante, hubo partidos para engancharnos quizás a una zona más alta que nos daría esa confianza para seguir luchando por esos puestos y siempre que llegamos a esos partidos pues no acabamos de dar el paso adelante, engadenar victorias seguidas, creo que en toda la temporada dos veces engadenamos dos victorias seguidas o tres y claro, así es difícil, es difícil llegar a estar entre los seis primeros, pero un poco eso, creo que los momentos clave pues nos dimos ese paso adelante para realmente engancharnos a la lucha por el playoff. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo creo que en la primera vuelta la lucha en casa fue muy grande, creo que sacamos muy pocos puntos, es decir, que ahora mejoramos en casa y bueno, sí, las porterías a cero son muy importantes quizás para estar ahora en una situación tranquila en ese sentido, pero bueno, está claro que deberíamos haberlo hecho mejor. Sí, es duro, bueno, sobre todo en el momento que caes en la segunda lesión es difícil de creer, no es algo tan común en el fútbol y como para más que tengas dos seguidas, pero bueno, creo que un poco sabiendo ya lo que era, pues creo que lo llevé de una mejor manera, la recuperación fue muy buena, la verdad me costó mucho menos que en la primera y creo que bueno, la verdad es que me ayudaron mucho, aquí en el servicio médico pues estoy súper agradecido porque me hicieron llegar bien y pronto y yo sentirme con mucha seguridad y confianza a la hora de volver y eso creo que fue, que es muy importante y estoy súper agradecido y bueno, después ya, pues claro, una vez que entras en, bueno, entrenamientos con el grupo, pues está claro que al principio te cuesta, tienes tus miedos, pero pues van pasando las semanas y vas viendo que no pasa nada, que puedes competir igual que los demás y bueno, fue un poco la línea que tuve y la verdad es que, bueno, en ese sentido, pues esta segunda vez, pues fue, casi diría que he comprado con la primera, pues un camino de rosas. Nada, con tranquilidad, como tú dices, tengo un año más de contrato, nadie me, hasta ahora el momento no se habló nada de cara al año que viene, entonces, pues bueno, en ese sentido estoy muy tranquilo.